¿Qué es la actividad física? En las escuelas también, el juez de espalda también va a estar dando charlas, hay inspectores de tránsito, bueno, acompañada por el área de deporte aquí de la municipalidad, vamos a estar trabajando en conjunto con las escuelas, se firmaron convenios con los clubes para poder dar las diferentes actividades de Casa de la Cultura como natación, también adelantar que, bueno, se van a ir haciendo diferentes charlas con profesionales de la ciudad en las escuelas, que van a estar también a cargo del área de deporte y área de cultura, y bueno, también adelantar que se viene otro alferro, que va a estar 16 y 17 de marzo, aquí en el predio de Casa de la Cultura, como pudieron ver, nos quedó chico el predio, así que lo estamos pasando el predio grande, donde generalmente se arma la fiesta del mate. Supongo que habrán reservado un poco más de bondiola, de hamburguesas, de choripanes, porque se quedaron cortos el otro día. La verdad, los gastronómicos estuvimos en reunión con ellos, se está sumando la comisión de la fiesta del mate, para empezar a trabajar, y bueno, sí, están abriendo un paraguas por la cantidad de gente que vino, que fue mucha, mucho desborde de gente, y bueno, esperamos que nos acompañe el tiempo, porque la verdad, hice una jornada muy linda la vez pasada, y esperamos que esta vez acompañe de la misma manera. ¿Los talleres hay algunos que ya han comenzado en este mes de marzo, o hay que esperar a abril, en el momento que sigan las inscripciones? Tuvimos mucha cantidad de gente, la verdad, no esperamos que tanta gente se inscriba en los diferentes talleres que tenemos, varios ya cerraron lo que son las inscripciones, pero pueden venir a inscribirse, estamos tratando de ubicar gente, abrir más cupos y más talleres, para que la gente tenga diferentes actividades, y puedan venir a trabajar aquí, al espacio de Casa de la Cultura. Estamos sumando mosaiquismo, que es una de las últimas, tenemos cerámica, que queda un turno, que es el último, creo que 16, 16.30, hasta las 19 horas. Estamos trabajando en conjunto con las empresas para poder generar mano de obra calificada para las diferentes empresas de la ciudad, y bueno, muchísimo en Casa de la Cultura, muchísima gente, y para todos pueden participar.